DJ Agui Mix DJ Agui Mix Fuerte, fuerte, abrágame fuerte Fuerte, fuerte, abrágame así Fuerte, fuerte, abrágame fuerte Fuerte, fuerte, abrágame así Abrazame no te vayas Mami quédate conmigo que te digo que no da la tracha Mira que estalla mi cuerpo si te veo en marcha Cruza la racha y recorra yo tu cuerpo hasta el Himalaya Alucinante, fascinante, eres mágica Me gusta bailar cuando vienes pero más cuando te vas así que abrázame Y toqueteame, así agárrame y peneame y vuelve a estar aquí Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así DJ Agi Mix Staff Remix DJ Agi Mix Staff Remix Fuerte, fuerte,omy mueve Fuerte, fuerte, abrázame así Quaas dificil de crear Suerte, confronte fuerte, abrázame así Gracias.